¡Hola! Yo soy Isabel Salas y el día de hoy... ¡Taca video! Este es el último video de los dos videos que les estaré subiendo el día de hoy que como les dije en el video anterior, que si no lo han visto, es este video de mensajes ocultos en la canción de Jami de Justin Bieber. Son parte de esta serie que trata sobre el Pizzagate. Para los que no saben qué es el Pizzagate, pueden ver mi video anterior o, bueno, rápidamente les digo que está relacionado con las palabras She's Pizza o en español Caldo de Pollo que las pueden googlear y poner qué significan esas palabras y les va a aparecer. Es algo bastante feo y grotesco que no puedo explicar aquí con detalle porque YouTube es muy sensible pero pues tiene que ver con los niños y si para este momento no has entendido qué es en este video con los mensajes que podemos llegar a encontrar en el video de Avicii lo vas a entender. Es muy curioso porque este video que es de la canción de For a Better Day fue subido en el 2015 sin embargo fue hasta el 2018 que lamentablemente Avicii falleció. La razón se supone que fue por su propia mano. Sin embargo, muchas teorías conspirativas mencionan que quizás no fue él sino fue alguien como de arriba de la élite quien mandó silenciarlo porque sabía mucho y ¿por qué se cree esto? Ahora es que vamos a entrar a este video que nos ha dado mucho de qué hablar en los últimos días o ha sido tendencia en Twitter y la gente le ha dado muchas vueltas y es que la verdad yo tampoco entiendo cómo no se habló de esto antes o por lo menos yo no recuerdo que en su momento se haya hablado tanto de esto. Bueno, aunque la explicación podría ser que como les mencioné en el video anterior todo esto de la conspiración del Pizzagate empezó en el 2016 con la campaña de Hillary Clinton y este video como les mencioné anteriormente se publicó en el 2015. Quizás esa es la razón por la que no tuvo tanto revuelo pero bueno, ahora que está relacionado con el video que Justin acaba de subir que si lo quieren ver también está disponible ya en mi canal pues todo nos queda más claro y es que de verdad que este video es bastante, bastante crudo. Así que vamos analizándolo aunque sinceramente este video no tiene mensajes ocultos o sea, los mensajes son muy, muy claros y muy directos y de todos modos vamos a reaccionar a ellos. Este video inicia como en un campo muy, muy lejos de la civilización se puede ver que es un campo totalmente abandonado podemos ver una camioneta grande con una cabina trasera con unas puertas, esta camioneta está cerrada y hay muchos hombres alrededor de ella todos haciendo gestos y señas bastante raras y repugnantes. Después de esto se alcanza a ver cómo abren la puerta y se aprecian unas piernas que parecen ser de niños aunque no nos queda muy claro todavía. Se alcanza a ver una persona con un puro aunque para este punto todavía no entendemos de quién se trata. En las siguientes escenas podemos ver claramente cómo dos niños están huyendo de una persona que los está persiguiendo. Y después sale Avicii junto con una mujer en un coche llegan a una casa en donde al parecer encuentran a uno de los sujetos que logramos ver al principio en las primeras escenas del video y bueno, lo eliminan por decirlo con palabras bonitas y que YouTube no se va a enojar. No sin antes ponerle una señal en el cuerpo pero todavía no sabemos qué es lo que dice esta señal y después lo tachan en una lista gigante de personas donde podemos ver muchísimas fotos y muchas de esas fotos tienen los rostros de las personas que vimos en un inicio del video. Luego podemos ver cómo estos dos siguen eliminando gente y tachándolos de su lista hasta llegar a una escena en donde hay muchas personas protestando afuera de lo que parece ser un palacio de gobierno o algo así y podemos ver a alguien que está adentro literalmente valiéndole lo que la gente opine. Lo que suponemos es una persona pues de la élite en esta cuestión gubernamental que de hecho es el último rostro que se alcanza a ver en su pared llena de rostros de personas todas están tachadas excepto ese. Aquí podemos apreciar el reloj que trae puesto este señor y el puro con lo que lo podemos llegar a relacionar con la persona que en un inicio les mencioné que estaba en el carro que solamente se veía un puro y su reloj. Avicii y la chica que está con él lo atacan y lo eliminan igualmente no sin antes ponerle una señal en la espalda como a los demás. Ellos se descubren el rostro para que esta persona pueda verlos y esta persona luce muy sorprendida. En las siguientes escenas del video ponen como un retroceso en cuanto al tiempo y nos podemos dar cuenta que los niños que estaban persiguiendo en un inicio son ellos. Incluso en las últimas escenas podemos percatarnos como una persona que va con este político importante de la élite es la que dice quiero a esos dos señalando a estos dos niños y los meten en la cajuela del coche diciéndole a esta persona sumamente importante que seguramente los va a disfrutar. Por si para este punto las cosas aún no nos han quedado claras en la última escena de este video podemos ver qué era lo que Avicii y esta mujer les grababan en la piel con este metal caliente. Y con esta palabra podemos darnos cuenta del origen de todo esto. Que si Avicii estaba denunciando algo que si nos alertó algo pues definitivamente en su momento al parecer nadie le hizo caso. A mí me sorprende la verdad porque For A Better Day es una canción que a mí me encanta o sea yo la escucho mucho porque me transmite un mensaje muy bonito. Pero sinceramente jamás me había puesto a ver el video musical que sinceramente es un video muy feo y bastante fuerte y no siento que este tipo de temas se toquen no más porque sí. Siento que es un tema demasiado sensible como para que a alguien se le ocurra de repente meterlo en un video musical. Más que nada porque en ese video musical tú eres el protagonista y estás mencionando que a ti te sucedió eso. Así que muchas personas creen creemos, me incluyo que quizás a Avicii le pasó algo similar o por lo menos lo quisieron involucrar de alguna manera o él vio algo y lo quiso compartir sin embargo pues lamentablemente en su momento no se hizo el ruido que se debe haber hecho al respecto. Sinceramente como les dije en el video anterior todo esto se me hace muy muy triste. Espero que tenga solución de alguna manera. Espero que toda esta difusión que se le está dando al tema sirva verdaderamente de algo y no sé que de alguna manera se pudiera dar con los responsables y se pudiera verdaderamente hacer algo contra ellos. Pero bueno chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy como siempre de verdad muchísimas gracias por esos minutitos de tiempo que se dedican a ver mis videos espero que tengan una excelente semana les mando un abrazote hasta el otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente video. Adiós.